Y que onda, si se que le seguimos en lo que es Shining Force, y ahora vamos a jugar mi batalla favorita Bueno, una de las batallas favoritas, porque tengo varias, pero esta es de la que más me gusta Porque es la parte en la que tienes que ir Así lo va, Álvaro Henry Déjame ver, déjame ver, déjame ver, Gord Voy a quitar a Luke Voy a poner a Amon Si, creo que así estará bien ¿Por qué lo quité? Porque como el polador nos va a dar más ventaja Si, estoy listo O sea, es cuestionar el monitoridad Aquí vemos que, no sé cómo decirle Pelle Si no, sería Pelle, como puedo Pelle Este es un mercenario y ya no quiere ser mercenario Y es por eso que merece morir ¡Oh! ¡Maldito villano! Puede ser un arma láser Las que usaban en la antigüedad O sea, en la antigüedad usaban armas láser O sea, qué pedo Cómo nos dejaron del arma láser A usar magia Y a usar espadas Puede que sea tipo hora de aventura En la que por eso existen hombres pájaros Y a nadie le molesta Y centauros Pero es extraño que viajen Que ese es el futuro Y que el pasado sea lo moderno Bueno, tenemos que cruzar el puente Sin que nos alcance el rayo láser Ese es el rasio láser Tien, tien Debes como cuatro turnos para que lance el rayo El cual Afortunadamente Solo ataca a nuestros A nuestros personajes O sea, a los suyos no les hace nada Por eso puse a Eamon aquí Y a Luke lo quité Porque es Luke es algo lento Pero Eamon es Es bastante veloz Aparte de que su habilidad láser Nos va a hacer un favor muy grande Recuerden que es muy importante Saber quién es el último El último personaje, ¿no? Para Tener en cuenta el El rayo láser Ok, el último ¿Este es Gord? Oh, señora, bien genial El último mono que nosotros hacemos Es Gord Pero para Desde Luke Tenemos que irnos Quitando para que no nos Haga daño el láser No sé si me expliqué O sea, el láser Tiene una cuenta regresiva Cuando llega a cero Lanza un láser Super poderoso Que nos mata a todos Entonces para ello Tenemos que darnos cuenta Quienes son los que vamos a estar aquí En O sea, en la mira En el trayecto del láser Para que no se haga nada Antes el Este juego Tenía aquí una especie de De bardita En la que no te pasaba nada Parece que la quitaron Porque todo el mundo Usaba esa bardita Como apoyo O puede que aún sea la bardita Y el cielo se mira No se mira tan curada Pero Tiene que ser más fuerte Todos cuando aumentan su nivel Se vuelven chafas Como el Arthur Cuando tiene su Armadura moradera Más chido Ese caballero de plata Es más fuerte Que los caballeros normales Obviamente Porque Va subiendo de nivel Pero Me gusta como se mira Ok Debimos que Ok Debimos que Arthur Siste en el En el rango de explosión Entonces voy a tratar De cruzar hasta el otro lado Antes de que Esta madre explote Para eso Que vamos a matar A estos güeyes Los demás Tendrán que esperar aquí Ahora demuestro Este ataque Bueno Sigue huyando Que eso es bueno Aunque me gustaba más La otra animación Pero Vamos a intentar cruzar No Ustedes no Ustedes no Ustedes se queden aquí Creo que va a ser muy difícil Cruzar Creo que lo mejor Y lo más sabio Es aplicar la retirada Si lo más sabio Va a ser la retirada Vamos a hacer Ese turno muerto Ok 3, 2, 1 Creo que nos quedan Dos turnos Porque es el 2 El 1 Y el fuego Entonces si alcanzamos A cruzar Si alcanzamos A cruzar Venga Venga Aparte le compré Una nueva arma Ama Arma que se llama Este Oh atacamos dos veces Que es el Matatritones Que le da más Más fuerza A su espada Ok Vamos a atacar Al clérigo 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 No Al clérigo Cabrón Quiero atacar Al clérigo Con ese güey Tú no Tú no llegas Tú no llegas Tenemos dos turnos Dos turnos Este Ok Si alcanzamos Si alcanzamos No alcanzamos Aquí Aquí Este la seguro Los lentos Se tienen que quedar Ahí porque son lentos O sea no hay otra opción Vamos Gord Pods mágicos No Eso Al clérigo Oscuro Muy bien Ammon No sé si decirle Ammon O Ammon Para el caso Es lo mismo O sea Y lo que yo no quería Era que nos Nos encerraran Aquí No Bálvaroy Bálvaroy murió Bálvaroy murió Y todavía fue un crítico O sea Los puse Porque son hombres pájaro Y pueden avanzar más Y mueren Creo que Esta fue una mala idea Como les dije No debimos saber Cruzar el puente Pero como tenemos Dos turnos Aún tenemos La oportunidad De regresarnos Regresarnos Y que todo Todo acabe Ay Coquichi Tú eres el último Ok Ya Explosión Dos Ay cabrón No me confundí No puede ser Atácame pues Ah Ah no Si tenemos Otro turno Todavía Pero creo que Aquí de todos Me pega Bueno Lo voy a dejar Aquí Ni modo Si o no Alcanzas a regresar No alcanzas A regresar Tampoco Puedes combatir Entonces Quedarás aquí Bueno Tú puedes Pelear Así es que Ataca Si vas a morir Al menos Muere peleando No No llegas Pues entonces Pelea Nos llevaremos A ese caballero Pegaso Muy bien Ya estamos Nivel 3 Emon Tú te salvas No Tú sí puedes salvarte Sálvate Ándale Chiquita Y Pero va a alcanzar El Pegaso Lo bueno Es que tiene Asuntos pendientes Gord Ahora todos Estamos esperando Nada más El rayo láser Y venga La parte Del rayo láser Sí Alcanzó A todos El ojo 12 Quito 12 13 Hijo Su madre Casi mata Gord Asilo lo mató Con 13 Sí 13 puntos No Asilo no aguantó Fue mucho poder Para él Ah También Que ataca A sus hombres Lagartos Yo pensé Que solo atacaba A los A los malos O sea Digo a nosotros Los hombres Lagartos Están siendo Derrotados Por su propia Armar láser Lo único malo Es que no nos van a dar Por ejemplo Este Experiencia Muy bien Ahora sí Ya podemos avanzar Y tratar de curar A los que están débiles Porque Esta batalla También no No se ha acabado Creo que sí Creo que sí le podemos quitar 6 Vamos Oh Parece que no Parece que tenemos Buena defensa Pero no Ataca Muy bien Muy bien Muy bien Y no Pegaso No me mates No me mates No 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 Oh Sí Bien Defendiste Muy bien Aguanten 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 Teimon Fue mi error Fue mi error Pero ahora Vamos a ir a curar A todos Y Muy bien Y así fue como Mataron a mis dos aves Y a Silo O a Silo No sé cómo decirlo Al Lobito Esto le da Va a volver a calentar Tuuu Entonces Hacemos menos Tiempo No Al Lobito Como traigo Please No importa Quien lo mate Lo igualado es que ya se mueren Y dejar el espacio libre Debo usar con Nivel Creo que es más poderoso Muy bien Ya es nivel 10 Eso significa Que puede ascender Muy bien Cúralo Cúrala Bim Pelea Este demon No es tan fuerte Creo que solo tiene Hasta aquí De fe Digo Velocidad Y De defensa Si sabiendo eso Creo que tendremos que Hacernos la idea De que no No va a matar a nadie Y el hombre lagarto Ha muerto Ah tenemos que tener cuidado Porque acá abajo Están los Los arqueros Elfos oscuros Y esos arqueros No nos van a tener Compasión Ahí cuando quiera Atacar Gorte El Rache El Bueno voy a ir así Llanero Podría matarlo Pero no Lo importante Es avanzar Avanzarlo más lejos De aquí que podamos Y con el hielo Es Superfect Ahora sube Nivel 9 Nivel 9 No ¿Y qué más aquí estaba Devin? No, ¿verdad? No poner aquí Aquí creo que no me No me atinan Muy bien Cris Muy bien No hay que pegar No hay que pegarnos Mucho En esta Tau Porque nos van a A matar Tau está ahí Para que sea la carnada Lamentablemente Tau va a ser carnada Me aparecieron Se quisieron ir contratado Eso es bueno Y malo Creo No, así se fueron Contratado Y la van a matar Ok, ellos deben cruzar Entonces me voy a poner aquí Para que se vengan Contra mí No No alcanzamos Bueno Ni modo Vamos a cuidar Yo podría atacarlos Pero creo que aquí estoy Fuera del rango Del láser Pues ahora tenemos Que ver si nos dejan Pasar por ahí No, Henry Muy bien Muy bien Así Vamos en el 4-3 Aún hay chance Aún hay chance Lejos Bueno Entonces hay que avanzar Para acá La última cura Bien Pero subimos de nivel Eso nos hace Ni modo Vamos a hacerlo Ni siquiera le pegamos Muy bien Henry murió Pero al menos Trajo un caballero Pegaso Hacia nosotros No sé si es bueno O malo Pero Ya están dentro De la zona De combate No, Chris Quítame uno Quítame uno No hay problema Vamos a ver La fuerza De Gorta Ahora que es Un gladiador Uy, se mira bien chingón Ese también es morado Bueno, creo que tenemos Un personaje morado Listo El wey se acercó Tres, dos Tres, dos Ok, solo tenemos un turno Para huir Huir o encargando De todos Ya no alcanzo huir Ponte aquí Yo te salves Muere, hombre lagarto Yo te defenderé Pequeña Chris Salte de Salte de la zona La zona del impacto La zona del impacto Cúrate Cúrate No prendes nada No prendes nada No prendes nada Chingado Ay no Lo wey Justo cuando te va a dar el cañón Mágico de poder A la verga Mejor me quito de aquí O atacar ese cañón Muere ojo Racho láser Lo wey murió Ya Otros se murieron Por eso es mi Mi nivel favorito Porque si te tienes tiempo Para cruzar Saturnos Chris Sobrevivió con dos Oh Si alcanzó a Eamon Pero Ya Dianet también murió Artur 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 resiste Como todo un caballero Gord También resiste El hombre lagarto Muere El otro hombre lagarto Resiste Y ya Parece que aquí Se te hagan a salvo Muerdan Artur Perdón Me excedí Me excedí Con mis palabras Vamos Gord Poderes mágicos Del lagarto Chris Chris puede estar aquí Tranquilamente Y subirse a la vida Vamos Chris Tú eres la que Le tiene que subir La vida a todos Porque eres la única Bueno De las pocas Sanadoras Que quedan Por eso No me voy a dejar Mucho de ti No Yo quería que se fueran Contra el otro Pobre Tao También murió Hay que destruir Este rachat Bueno Ya solo quedan Esos Y el rayo de laza Yo los distraje Suficiente tiempo Salvar Artur Gord Gord Pelea Pelea Contra Samar No Emo No eres muy dura Pero también Te puedes pelear Me quitas Es un punto Muy bien Cualquiera Ya está Muy bien Y ese Artur No anda mal No anda mal Ahora Gord Acábalo Bien Hemos subido De nivel Aunque el ojo No está Ya podemos Concentrarnos En vencer Al caballero Plateado Están haciendo Todos Porque se viene Un combate Pues peligroso Peligroso De haber salido Que lo iba a matar Pues yo lo hubiera Atacado Mejor Ahí te va Papá Recibe Catrágate Entonces Artur Subió Nivel Seis Ahora Ataca Ataca El caballero De plata Bien Gord Bien Lo estás Haciendo Bien ¿Por qué no Subió la vida El caballero De plata? No entiendo Ahora Muere Caballero Estaba Subiendo Muy rápido De nivel Mira Ya somos otra vez Casi nivel 10 ¿Cuánto es? Ah Si lo matas Chris Vamos Chris Casi nivel 10 Quiero que asciendas 7 puntos O sea No está tan mala Chris Ahí se está defendiendo Tenemos una lanza De bronce Bueno La podemos vender Porque no sirve Aparentemente nada Ahora Voy a sacar la vuelta Y voy a atacar Al clérigo 18 puntotes Ese clérigo No es nada No es nada Le va a quitar uno Pim Oh no Le quito tres Pensé que le iba a quitar Nomás uno Así que ahora Es nivel 8 Sí es cierto Este tiene este nivel De muy bajo nivel Va a atacar Al de más bajo nivel Para Podemos atacar A este o acá De una vez Ataquemos al hombre Plateado Ya se murió ¿Y ahora qué sigue? A lo mejor Debe haberlo matado Y debe haber jugado Varias veces Oh no No puede ser No crean Que nos han vencido Por mucho que lo intenten Nunca lograrán cruzar Los llanos El general Elliot Los frenará en seco Muajajajajajajajaja Recibe duelista Si no hubiera Enganchado a esa rama Sería hombre muerto Ah mira El Popeye O ese Popeye Se mira más guapo Aquí que en su versión Antigua En la versión antigua Se miraba bien Alizón Hey Yo te conozco Eres Flash El líder de la Shining Force Lo he visto todo Está es loco En enfrentarlos Solos al ejército No No estaba solo Estaba con un hombre low Me encanta Son de mi tipo Eso es un cumplido Mira Ese tiene cara Como de latino Así como que Así medio malandrón Tiene esa gaya Eso me gusta Estaba harto De lo que estaba haciendo Runefast Dejad que me una a ustedes De acuerdo Y ahora es parte De la clica Tras destruir El arma secreta De Runefast El ojo láser La Shining Force Sigue su marcha Y sale por fin De las abruptas Y montañosas Tierras de Brustock Ante ellos Los llanos de Pau Que unen a los continentes Oriental y Occidental Bueno, eso es todo por el episodio Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente Al retos Oh no Se me olvidaba que sigue el epílogo Y me pregunto si ya se van a encontrar Estos con los Con las cosas que se llama Con la Shining Force Se van a enfrentar con la Shining Force Y ahora cuando se hunde con la Shining Force Ahora tenemos que correr Bueno, ahora tenemos que correr Nos alcanzaron Pero cuando ¿Qué es eso? Ah cabrón Eso no lo había visto nunca en mi vida Ahora cuando se juntan estos con la Shining Force Aquí me voy a poner en los lugares Mira, ¿va a pelear ahora Malenlock? ¿Qué es eso? ¿Un fantasma? O sea, no estamos en un Perdón, no leí Estamos en un portán entre dimensiones O sea, cada vez se la ponen más difíciles a estos morros Fuego Fatuo ¿Vas a ver qué tan poderoso es ese Fuego Fatuo? Ya Ok, parece que los ataques físicos no sirven de mucho Ok, no tengo cartas Entonces vamos a equiparle una carpa Una carpa, ¿eh? Una carta No, nada Ok, aquí entonces Creo que lo que tenemos que hacer aquí es huir Huir muy rápido sin que nadie nos vea Bueno, parece que ya no podemos huir No, ya no podemos huir Bueno, así es que tenemos un pequeño espacio en el que podemos escapar Que se lo hará, que se lo cierro, pero Si es de fuego, ¿por qué venta hielo? No lo entiendo Y si me muero, ¿qué pasa? Esta madera está muy difícil Lo mejor me voy Ah, es cierto Pues puedo usar la aurora Digo, la aura Subámonos la vida a todos, Cos Si no me equivoco Solo tenemos que ganarle el de arriba No sé qué sea eso, pero ¡muere! Bien, fue un buen manotazo Fue un buen manotazo Para recibir puros ataques Ahora de muchas ciudades No, no importa Podemos tirarlo No lo sé Así que no ha sido la China Forza ¿Qué? O sea, ¿es imposible ganar eso? Es que si, no manches Eran un chingos Ya está bien de chachara Entremos Eran un chingo Bueno, no mames Tampoco Por fin podremos Irnos a la Shino Force Eran un chingo La neta Eran un chingo Como para ganarles a todos Dark Soul ¿Qué significa esto? ¿Intentas decirme Que todavía no Te has ocupado De guardiana? Perdonad Mi Alteza Balbazak y Kane Balbazak Que esté en Uran Battle Se está ocupando De nuestra fortaleza Una vez que esté lista Lo usaremos como base Para conquistar El continente occidental Ya veo Y el señor Kane Está en camino A Dragonia Como planeamos Supongo que tiene que ver Con dragones Pronto desvelaremos El secreto del legado De los dioses Pero entonces ¿Quién va a ocupar Estos ¿Quién se va a ocupar Estos desgraciados De guardiana? ¿Pienso desmandar A Mishael Otra vez? No No se ha vuelto No se ha vuelto A ver a Mishael Desde su último encuentro O sea que Pinch Mishael Está bien ardida Porque le ganamos Cuando derrotaron A sus marionetas Se escondió por allí Para planear su venganza Le he pedido a Elliot Que se ocupe De la Shining Force El general Elliot No hay mejor soldado En toda esta tierra Ay cabrón Esas sabandijas No podrán escapar De su destino Esta vez Nos están enviando Lo mejor que tienen Sí, ya quiero guardar esto La gran fortaleza De Balbazac Ah canijo Estamos en Pau Tras aventurarse a los llanos De Pau La Shining Force Divisa una hilera de carreta Debe decir hilera Es la caravana de Pau Es un hogar de los Gente de Pau O sea Viven en un Circo Lleguen constantemente En cruzas De nuevo O sea Son nómadas Pues Recuerden dejar Like Comentarios Nos vemos en la próxima Al rato Adiós Adiós Adiós